Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como sabéis, el programa va a tener, como siempre, tres secciones. La primera, que estoy seguro que va a ser muy interesante, por el tema que vamos a tratar. Un tema que la gente yo creo que está ansiosa, que ha sido la comidilla de Twitter hace unas semanas. Y que yo creo que va a dar mucho que hablar y a qué sufrir a ciertos sectores. Y todo lo que se mueve a su alrededor. En segundo lugar, actualidad, donde vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido con la extrema derecha, tanto a nivel nacional como internacional. Y por último, desmontando la extrema derecha, donde vamos a tener un discurso que desmontaremos en directo. Y que hoy ya creo que va a ser, porque hoy, si no me equivoco, tenemos respuesta, Adrián. ¿No? Sí, me han hecho un vídeo y voy a responder. Y básicamente me han hecho un vídeo que no me había dado cuenta. Y el otro día, me he dado cuenta. Llevaba como diez días el vídeo ahí. Y yo pues no lo había visto y he dicho, ah, pues voy a responder. Es una mierda de vídeo. La verdad es que os adelanto que no tiene mucha chicha, pero bueno, puede estar muy interesante. Así que esperemos que os guste. Hoy viene Gregorio. Sí, sí. Así que nada, ya sabéis, hay que quedarse hasta el final. Hoy seguramente acabaremos más tarde de lo normal. Pero bueno. Y hoy ya había hecho Adrián. A lo mejor me voy pronto hoy, especialmente porque mañana tengo que hacer una cosa urgentísima, como desde las siete de la mañana hasta las once, que no tiene más tiempo. Pues nada, habrá que dormir menos. Ya está, ya está. No, no pasa nada. Bueno, gente, sin más, yo creo que vamos a entrar ya en el debate donde vamos a tratar con la hegemonía comunicativa, ¿no? Como ciertos sectores mediáticos, ciertos sectores conservadores disputan y, o mejor dicho, tienen todo el control, ¿no? Sobre los medios de comunicación. Además, a distintos niveles, ¿no? Ya no solamente a nivel de grandes televisiones, sino a nivel también de pequeñas televisiones, a nivel de periódicos, a nivel incluso de redes sociales, ¿no? Y cómo se está organizando una respuesta para disputar ese poder mediático que ha sido siempre un poco la pata que el progresismo no ha sabido cojar, ¿no? Y de todo esto hemos traído a una persona que yo creo que va a poder decirnos bastante sobre el tema. Es periodista, analista en TV y dirige Furor Televisión. Presentamos a Sergio Gregory. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros. Pues nada, Sergio. La verdad es que es un placer tenerte por aquí. Y, bueno, yo creo que la mayoría de gente te conoce, pero sí que hay algunas personas, ¿no? Que han dicho que a lo mejor no conocen Furor TV o tal. Entonces, yo creo que para empezar, ¿no? Que mejor que explicarnos un poco quién eres y cuál es el trabajo de Furor TV, ¿no? Y así para entrar en materia, porque ya sabemos que hay algún proyectito más detrás, ¿no? Bueno, pues yo soy periodista, como bien habéis dicho, y analista político. Trabajo con muchos medios de comunicación de forma ciertamente frecuente, ¿no? Participando, analizando un poquito la realidad política y social de nuestro país. Y luego, además, pues dirijo un medio de comunicación, un pequeño medio de comunicación que se llama Furor TV, que es una televisión online que surgió hace ya muchos años, pero que se metió en el mundo de Twitch y de YouTube hace un poquito menos. En el año 2016, 2015 es cuando más empezamos a, digamos, generar contenido con cierta relevancia en el campo de la política y tenemos un plato de televisión en Madrid, una productora audiovisual con la que damos servicio audiovisual para clientes y, bueno, hay un poquito en eso estamos metidos y, bueno, pues esa es un poco la presentación que te podría hacer. Hombre, y muy interesante, la verdad, ya sabéis, todos y todas, a buscar Furor TV y a seguirlo en YouTube, en sus redes sociales y en todo. Y a Sergio, por supuesto, en Twitter. Ya sabéis que hay que apoyarnos, aunque no es una cosa que necesiten, porque la verdad es que Furor TV ya va bien, pero todo se agradece, ¿eh? Todo se agradece. ¿Puede ir mejor? Gracias. Puede ir, efectivamente, ¿no? Bueno, Furor TV, de hecho, estamos ahora mismo en un proceso en el que, por lo que va a salir después, entiendo, estamos paralizados y hemos decidido centrarnos y focalizarnos en la labor de la productora y lo que es el medio de comunicación está un poquito parado. Llevamos ya unos meses parados, pero, bueno, volveremos, espero que sí. Vale. Mira, su cuenta de Twitter, como veis ahí, es arroba gregorimarugan y la de Furor TV, ¿cuál es? ¿O te la sabes? La de Furor TV es Furor Televisión en escrito, es decir, Furor, y luego Televisión en vez de TV en escrito porque nos la cogieron, entonces la tenemos ahí. Sí, 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 sí. Pues, bueno, efectivamente, ¿no? Porque, Sergio, tú, bueno, imagino que coincidirás con nosotros, ¿no? En el tema del poder mediático, ¿no? Sobre quién se concentra. Es decir, tenemos una gran cantidad de canales de alcance estatal que tienen una línea claramente conservadora, aunque a veces, bueno, admiten cierta parte de discurso liberal o incluso progresista en lo social, ¿no? Pero marcan una agenda bastante voluble, mejor dicho, ¿no? Bastante escorada hacia los intereses conservadores. Pero es que, si eso no es suficiente, tenemos una mirada de canales de TTT que, además, son todos ultraconservadores. Esos ya no son ni conservadores, ¿no? Esos ya dan el siguiente paso de la radicalización. Y luego, encima, tenemos distintos medios escritos y una buena parte de ellos también con línea conservadora o ultraconservadora. Y ya de Internet no hablamos, ¿no? Porque ahí todavía la extrema derecha ha sacado una gran ventaja, ¿no? A cualquier iniciativa progresista. Entonces, lo que queda claro es que el terreno que el progresismo no ha sabido disputar, o no ha podido disputar, mejor dicho, ¿no? Porque esto, recordemos, que controlan los medios porque tienen el capital, que es una cosa clave, ¿no? Entonces, es una cosa que no está tan disputada y que vemos desde hace un par de años, quizás, en vuestro caso, en vuestro caso más, ¿no? Pero vosotros habéis de los pocos. ¿Cómo eso empieza a disputarse a otras opciones, ¿no? Que no den solamente un discurso claramente conservador. Esta ha sido mi preocupación vital. Cuando digo vital es desde que era muy pequeño, ¿no? Con 13 años empecé a hacer entrevistas en Internet, entrevistas en el campo de la política, a políticos, artistas, pero con un compromiso social muy fuerte. Siempre precisamente por esto, ¿no? Por la concentración mediática que hay en el lado conservador. Lo que ocurre es que la inmensa totalidad de medios de comunicación son de derechas, a pesar de que luego ellos digan que son todos medios propres, ¿no? Que es una disonancia cognitiva que me parece muy curioso que tienen las gentes conservadoras, ¿no? Es como si Ana Rosa, Susana Griso, son perfectamente presentadoras progresistas y los medios de comunicación tienen una gran representación del progresismo. Evidentemente no es así, ¿no? Yo monté Furor TV, al principio se llamaba Furor Blog, precisamente con la intencionalidad de dar el combate político, ¿no? De dar la escuridura de que teníamos que unirnos las gentes progresistas para montar proyectos de comunicación contrahegemónicos que precisamente disputaran el sentido común, que precisamente se enfrentaran al adversario, bueno, a través de los dispositivos culturales fundamentales, que son los medios de comunicación y que son los canales que podemos construir con, bueno, pues con mucho menos recursos en Internet, ¿no? Furor, de hecho, cuando surge al principio, lo montamos un grupo de estudiantes que le damos forma y el plato de comisión estaba en el salón. Muy antes, éramos tres estudiantes y en el salón, en vez de tener un sofá y una tele, teníamos un plato de televisión, ¿no? Y ahí hacíamos debates, entrevistas, etcétera, etcétera. O sea, que es algo que nos ha perseguido mucho, ¿no? Precisamente esto, el combate político en términos comunicativos, ¿no? En términos audiovisuales. Efectivamente. Y la verdad es que es muy de agradecer porque estas iniciativas, ¿no? Desde cualquier medio de izquierdas, la verdad es que son escasas, ¿no? Entonces es una cosa, ya que nosotros somos un poco nuevos, el audiovisual es la realidad, pero siempre quisimos tener claro que teníamos un poco de vocación audiovisual porque veíamos a la gente que quería luchar contra el autoritarismo muy metida en lo que es la palabra escrita, que está genial, ¿no? Los diarios están genial, escribir está genial, los libros son geniales, pero llegan hasta donde llegan, ¿no? El alcance que tienen, pues mira, es el que es, ¿no? Y al final hay que dar el paso a cosas más audiovisuales que son capaces de, como tú dices, ¿no? Disputar la hegemonía. Total, sobre todo en un momento como el actual, en el que la mayor parte de gente ya no lee. O sea, es decir, la gente se queda ya si eso de las noticias con el titular sensacionalista que leen en el timeline de Twitter y la gente lo que hace es un consumo evidentemente audiovisual. Y el problema aquí es que la izquierda creo que tiene dispositivos culturales muy potentes como La Marea, El Salto, Ctxt, no sé, grandes medios de comunicación a lo mejor de izquierdas y progresistas y ha dejado de lado la batalla en el plano audiovisual. O sea, durante muchos años una sensación de orfandad en el plano de la batalla audiovisual. En su momento estuvo lo que se intentó hacer con la tuerca, lo que se intentó hacer con no te metas en política, etcétera, etcétera. Pero es como un tema que se había dejado de lado, ¿no? Y la gente también, nuevamente. Claro, lo que yo sí que veo aquí es porque dices ¿por qué se deja de lado, no? Es una pregunta, o sea, es una cuestión consciente. O sea, ¿por qué se da? Porque durante muchísimo tiempo, es decir, la extrema derecha, este auge que hemos vivido en los últimos años, surge en muy buena medida como una reacción a ciertos movimientos sociales que desde el progresismo sí que se han sabido potenciar. El feminismo es un ejemplo, el 15M es otro. Es decir, hubo un momento donde en ciertos ámbitos, sobre todo en Internet y en redes sociales, de alguna manera teníamos la delantera. ¿Vale? O supimos aprovecharlo para disputar a la hegemonía de los medios. Y sin embargo, ahora es como que nos hemos quedado atrás. Lo que sí que yo he ido viendo mucho es que cualquier intento por parte de estos movimientos sociales como el feminismo, como el 15M, de saltar al plano audiovisual, ha sido contestado con una extrema dureza por parte de la extrema derecha, sus seguidores y por parte del discurso hegemónico de los medios que los ha utilizado como punta de lanza. Con lo cual, eso ha hecho que mucha gente se tirara para atrás. Pero por otro lado, sí que es verdad que el lado visual es un medio que se ha utilizado más como entretenimiento que como política. Porque mucha gente me dice, sobre todo gente que es de derechas, me dice, no, pero si hay muchos creadores de contenido que son de izquierdas. Y es verdad, muchísimos, muchísimos, muchísimos que tienen un discurso progresista, ¿vale? Por ejemplo, uno de los más grandes streamers del mundo hispano es progresista, que es Ibai Llanos. Ahora bien, el problema es que no se dedican a hablar de política. El problema es cuánta gente, ya no de izquierdas, sino que rechace el discurso populista de derechas o que defienda la democracia y los derechos humanos. Tampoco nos vamos a ir. ¿Cuánta gente hay que se dedique a hablar de política? Porque es que no hay, no hay, es un terreno donde no nos hemos sabido sentir cómodos o no nos hemos sabido actualizar, ya sea por las dinámicas establecidas, ya sea por la relación de la extrema derecha y nos hemos ido tirando atrás. Y luego también ha habido, creo yo, una atomización muy grande dentro del movimiento. Efectivamente. Unos por un sitio, otros por el otro, otros por allá. Entonces, claro, eso está guay si eres rico y tienes un montón de recursos y te puedes montar tu chiringuito. Pero si no, es una movida. Porque aquí, para poder ganar al grande, te tienes que juntar. Y esa atomización, yo creo que ha sido ya el clavo del ataúd. No sé tú cómo lo ves, Sergio. Las nojitas de mercado. Yo creo que las izquierdas tienen en sí, en su, digamos, en la construcción de proyectos de comunicación audiovisuales o no audiovisuales, más en sus entrañas, las lógicas de la competitividad y del mercado, que la propia derecha o la alt-right. O sea, cuando yo veo la alt-right en internet funcionar, dándose, no sé, constantes rights los unos a los otros, teniendo grupos de WhatsApp con los que convergen entre sí y diseñan estrategias para poder dar la batalla cultural, me doy cuenta de que ocurre lo contrario en las gentes de izquierdas. O sea, no hay una comunicación fluida. Creo que cada vez más, ¿no? Yo he participado en varios encuentros. Sí, hombre, nos hemos puesto las pilas un poco ya. Ha sido como, ah, chicos, que es todo. No puede ser. Total, total. Es como que hemos tardado mucho, ¿no? Tengo la sensación que hemos tardado mucho de que cada uno estamos en nuestro terreno dando la batalla, cada uno con su estrategia, porque además ha habido como muchos debates de qué hay que hacer, ¿no?, para dar esta batalla. Y entonces eso ha sido un follón y creo que, bueno, que afortunadamente se está resolviendo y que poquito a poco estamos dándonos cuenta de lo que hay delante. Sí, nosotros, por ejemplo, te digo, desde el principio desde que aparecimos, nosotros vimos muy claro ese problema, ¿no? Porque veíamos muchas islas, ¿no?, en plan de, pues bueno, yo tengo un medio, ¿no?, relativamente grande y como mucho me junto con el medio al lado que me llevo bien y ya está y del resto no quiero saber nada, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo puedes tener esa visión de conjunto cuando estás perdiendo, ¿no? Es decir, cuando tus ideas, al menos si no están en retroceso, no están en crecimiento, cuando tú no estás en crecimiento, ¿no? Te está costando mantener tu estructura y en cambio tu idea es replegarte sobre ti mismo y pensar que el que está al lado haciendo algo parecido es tu enemigo, ¿no? O al menos no es tu aliado y si le va mal, mejor. Y dices, si es al contrario, ¿qué pasó con los youtubers de extrema derecha? Lo que les pasó es que aparecieron un montón, cada uno con un discurso y al final si alguien caía en uno solo acababa en un pozo de radicalización porque tenía contenido para radicalizarse a patadas, ¿no? Es decir, que hubieran muchos actores cada uno diciendo discursos que en muchos casos son muy parecidos no hacía que hubiera una competencia que los debilitase, era justo al contrario, lo que hacía era que cada vez más y más público se radicaliza y además se retroalimentan creando su realidad paralela, ¿no? Sí, y además a esto hay que añadirle que es una cosa que tenemos en contra que es que los algoritmos de las redes sociales o en el caso de YouTube las redes neuronales han favorecido ese tipo de contenido. Eso lo explicaba muy bien, bueno, aparte de que hay estudios al respecto que lo demuestran e incluso Twitter o sea, Twitter lo ha reconocido. Twitter lo reconoció, bueno, los antiguos doños de Twitter lo reconocieron que, ay, pues mira, pues sí, favorecemos este discurso. No sabemos muy bien por qué, pero lo favorecemos. Y eso, esto también lo explicó muy bien un youtuber que se llama Lord Draug también lo explicaba, ¿no? Cómo él sin darse cuenta hace tiempo yendo de vídeo en vídeo por una cosa, por un contenido que no tenía nada que ver acabó consumiendo un montón de discursos de odio y de extremismo de derechas. Claro, es que al final es un discurso que es seguramente mucho más emocional que el nuestro en muchos aspectos y claro, acaba generando ese pozo de odio que al final los acaba devorando a ellos también, ¿no? Ya hemos visto el caso de... También han sabido conectar mejor que nosotros con el nuevo terreno de combate. O sea, tengo la sensación de que hay una parte de eso que es fundamental y hay una parte también de que no nos hemos puesto las pilas. O sea, quiero decir, de que las gentes de izquierdas no nos hemos puesto las pilas con respecto a los nuevos códigos de comunicar en redes sociales y en plataformas digitales. Tengo la sensación de que de alguna forma la izquierda durante un momento determinado murió de éxito, ¿no? Del que venimos desde el 15M hasta lo que luego fue el gobierno de coalición y todo el proceso entre medias que se ha vivido de movilización social y luego de auge progresista, creo que hizo que hubiera una sensación de, bueno, pues ya está, ¿no? de fin, de ya no hay que dar más el combate porque ya parece que lo tenemos resuelto porque parece que las ideas progresistas cada vez tienen más aceptación, parece que el feminismo se ha vuelto algo absolutamente hegemónico y la contestación social es prácticamente residual y por lo tanto no hubo una necesidad de dar ese combate y al no dar esa necesidad, al no darse esa necesidad de dar ese combate, de pronto nos volvimos viejos y te lo digo, es algo que me pasa a mí, o sea, yo tengo años y tengo la situación de que me he vuelto viejo con respecto a los códigos con los que funciona internet y las lógicas con las que operar para llegar a gente joven, para no darles la chapa sino que hacer un vídeo con un contenido político explícito y que les entretenga, que es algo que la extrema derecha lo hace genial. Efectivamente, nosotros por ejemplo también estamos un poco en esa línea, es decir, de que nos cuesta hacer un contenido que llegue a gente más joven, en nuestro caso vamos a hablar de nuevos formatos y tal, pero es verdad que ellos han sabido leer y analizar esos códigos pues mucho mejor y adaptarlos quizás su discurso también ayude a eso pero al fin y al cabo también es una excusa es decir, pues tendrás que adaptarte y hacer magia, ¿sabes? Pero a ver, es que ellos lo que han hecho es coger lo que funcionaba nuestro y el resto del tiempo ponerse a insultar. Claro, sí, sí. Claro, es que es lo que hacen, es que han cogido lo nuestro que más o menos funcionaba, que eso ya empezó a hacerlo hasta oír, por ejemplo, con el tema de la recogida de firmas, pues si es que hasta convocaron una manifestación en el 15M que lo hizo Alvise y el resto del tiempo y bueno, y el lenguaje antisistema y antipolítico y bla 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 toda esa mierda, ¿vale? la cogieron el llamado discurso identitario que también lo empezó a utilizar Podemos han cogido eso y el resto del tiempo lo que hacen es coger nuestros vídeos, coger nuestros discursos y puedes insultar y ya está y eso es y mira la feminista esta que gorda está y mira cómo se depila cómo no se depila a los sobacos y mira cuántas putas gilipolleces dice y las denuncias falsas y punto y ya está y claro, y eso es polémico, la gente lo ve, la gente lo comenta, se viraliza y la gente joven pues le gusta, ¿no? Mezclar rebeldía con insultos y ya lo tienes y claro, nosotros no vamos de eso ni nos gusta meternos con nadie ni nos gusta insultar ni nos gusta dejar mal a nadie bueno, a mí me encanta pero la gente no nos suele gustar y nosotros vamos por una cuestión más una línea quizá un poco más pedagógica y eso sumado a herramientas que quizá pues ya no funcionan igual de bien que antes porque evidentemente hay que ir renovándose y también una cosa que hemos comentado muchas veces que es el cansancio claro es que el cansancio llevamos movilizados desde la crisis financiera y al final te cansas al final te cansas y lo último que necesitas es subir un vídeo explicando una cosa que a ti te motiva un montón pues yo que sé de feminismo de lo que sea y que te coja un tío blanco hetero o libertario que surja y te haga seis vídeos diciendo que eres imbécil pues no pues te vas a tu casa y que encima tu jefe lo vea y te despida pues no pues te quedas en tu casa escribiendo articulitos y ya está entonces al final es una confluencia de factores porque encima los grandes medios que suponga lo que vamos no se han apoyado en estos discursos y los han fomentado o sea van en la misma línea o sea tú ves a Ana Rosa Quintana hablando o a Susana Gris o lo que tú has comentado o mira todo lo que ha pasado con Ferreras y dices joder pero si es que esto al final y de hecho una cuestión muy interesante que estuve que estuvimos analizando cuando participamos en el informe este de Miquel Ramos bueno coordinado por Miquel Ramos de la Fundación Rosa Luxemburgo de los neocon a los neonazis nosotros nos encargamos de una parte del informe y en una de ellas que además la escribí yo analizábamos medios de comunicación extremistas y nos dimos cuenta de que muchos de esos medios sus dueños o parte de sus dueños pertenecen a conglomerados más grandes que tienen sus cosas ahí para seguir haciendo la guerra por otro lado es decir son empresas que montan blogs de mierda que algunos tenemos visitas y otros menos pero les sirve para guerrear pues como hizo Vox comprando la gaceta es que es ridículo claro que son gente pues que no se debe de cagar dinero o algo así para poder hacer eso lo que decía Pablo Iglesias lo que dijo Pablo Iglesias en el congreso un día pero que medio cuando le echaron en cara que Podemos tenía la última hora decía es que estáis manteniendo con subvenciones un medio que no es rentable le dijo pero señorías que medio es rentable si aquí cada uno se compra su chiringuito para hacer la guerra cultural por su lado y yo creo que es un poco donde quizá podríamos meter la pezuña sí o sea el discurso además que durante mucho tiempo les ha funcionado en el mundo del periodismo es un discurso completamente falaz es una farsa pero que que la han conseguido camuflar muy bien para durante mucho tiempo bueno pues dar la batalla cultural en términos conservadores que es la del periodismo objetivo neutral e imparcial parece que es meramente un bueno el que ejerce esta profesión es un transmisor de ideas o sea de información él simplemente está entre medias él simplemente coge la información y la transmite sin ningún tipo de interpretación al espectador y esa es su misión casualmente la información que beneficia a los intereses conservadores casualmente con un tratamiento neutral e imparcial que siempre pues no es tan neutral y tan imparcial sino que beneficia a los intereses del conservadurismo esto es más viejo que bueno pues que cualquier cosa vender ideología diciendo que no que no es ideología que esto no está ideologizado claro claro eres tú el ideológico eres tú el ideológico son los objetivos y los racionales y dices hombre a ver yo puedo admitir que yo voy a intentar ser objetivo pero es verdad que yo velo por los intereses de mi clase por eso soy de izquierdas pero hombre aquí todos tenemos ideología aquí todos tenemos ideología como cuando nos vendieron la receta de la crisis no es que esto es lo técnico claro lo técnico es que lo paguemos los de abajo y los de arriba no pues no me da la gana para mí lo técnico a lo mejor es pues no sé como hicieron la revolución francesa que lo pasaron a todos por la guillotina igual eso para mí para igual para mí eso es lo técnico no hombre claro es que todo es ideológico y al final uno tiene que tiene que entender que si hay datos objetivos y que hay una serie de datos y una serie de información que puede ser objetiva pero luego las decisiones que tomas y la interpretación que haces e incluso la prioridad que le das a una noticia o como la redactas o como tal al final o en qué te quieres enfocar al final tú adoptas una perspectiva en una dirección claro claro sobre todo porque además yo creo que el periodismo es que es fundamentalmente eso o sea yo estuve un volante hace poco con Antonio Caño con el exdirector del país en una facultad de esta manera la que claro Antonio Caño defendía lo primero que dijo nada más empezar su intervención es que los periodistas no podéis cambiar el mundo que quitaos de la cabeza la concepción de cambiar el mundo el periodista es un ser que simplemente tiene que transmitir la información daba un discurso absurdo en el que daba a entender que no existía una involucración política del periodista y es como pero Antonio si tú reconociste precisamente que intentasteis derrocar un gobierno democrático como el que surgió con el Partido Socialista y Unidas Podemos que intentasteis evitar que eso ocurriera desde el país o sea eres perfectamente consciente de que el grupo Prisa y el país era un grupo de poder cuya principal función no es informar su principal función es dirigir ideológicamente a la sociedad no engañemos a la gente porque el problema es que esta gente lo hace pero lo niega claro efectivamente claro y eso no tiene por qué estar mal necesariamente el problema es que hay un desequilibrio muy gordo o sea tú está muy bien que tengas tu discurso y lo quieras contraponer a otro pero uno tiene que haber una variedad suficiente hasta cierto punto y dos no juguemos sucio porque aquí hay un desbalance aparte de que hay un desbalance increíble se dan estos ataques y estas mentiras constantes que no que no se corresponden con la realidad como mucha gente que dice incluso gente de izquierdas que dice no hombre no yo no quiero yo no quiero yo no quiero un medio de izquierdas yo quiero un medio objetivo y yo le digo ah pues perfecto pues de izquierdas entonces porque para mí la objetividad es esa claro yo creo que es un tema un poco de inocencia también de entender el combate ideológico entender que los medios de comunicación son fundamentalmente eso porque la información siempre está medida por una línea editorial eso es algo evidente el asunto ese pues como tú decías a qué clase sirves a qué intereses sirves para qué se ha construido tu medio de comunicación que es una pregunta que hizo un talo ruso hace mucho tiempo para qué pues bueno pues esa es la pregunta que hay que responder claro efectivamente como comentabais es muy interesante además ese punto de vista que mucha gente de derechas se cree como su realidad para ellos es la objetividad por eso en muchos casos incluso te acusan a ti de ser ideológico porque algunos no hacen esa abstracción que es básica otros lo tienen muy claro de qué va pero otros no hacen ni esa abstracción y luego claro el tema de venderse como neutrales la verdad es que el problema es que el esmedio funciona con mucha gente a mí me ha pasado con gente yo también es que quiero algo que sea puramente objetivo y digo pero si el periodista que me estás diciendo que es objetivo y te gusta trabajó de asesor para el Partido Popular y lo único que hace es defender al Partido Popular a ti no te gusta que sea objetivo que te gusta que reconozca el sesgo de tus ideas que es un poco por cómo va la cosa mirad por cierto gente podéis lanzar preguntas a Sergio podéis lanzar comentarios Javi nos ha dicho que justo el dar determinado de escuchar el podcast hemos lanzado hace nada sobre los más que suena una buena muchas gracias Javi nada también Kaworu que mira ha recordado una cosa interesante en el mundo de los juegos existe un meme que siempre que meten algo racial LGTB o una mujer la extrema derecha lo dice lo han politizado efectivamente el meme me hizo mucha gracia un meme que salía un hombre y era lo normal y te salía una mujer político lo normal y te salía alguien blanco y lo político y te salía una persona negra una persona árabe una persona de América Latina entonces es la realidad es con lo que juegan y el problema es que el esmedio funciona Cubano Cúbico ha dicho no olvidemos que la estrategia de la reacción antidemocrática va no solo con la UFAR sino con Mediacer sí sí es un ejemplo ese que has puesto Juanfran súper bueno de claro lo que ya está establecido y el estatus quo todo lo que tú hagas para mantenerlo eso no es político eso es el objetivo claro y dices es que es todo lo contrario es que es todo lo contrario es decir mantener en un supuesto que todo el arte audiovisual al final el cine las series la música todo esto es arte mantener en las representaciones artísticas de manera hegemónica a hombres blancos cis heterosexuales eso no es política entonces hombre claro que lo es igual que aumentar la inclusividad y la representatividad de otras minorías es política pero es que el arte lleva siendo política desde que dibujábamos bisontes es que claro es que eso antes no pasaba no claro que no porque star wars por ejemplo no tiene nada que ver con política superman tampoco x-men tampoco nada tiene que ver con política por supuesto que no hombre claro que sí y el arte en general además ha sido subversivo se ha enfrentado y ha criticado las injusticias no todo evidentemente pero hay una muy buena parte que sí que representa esas inquietudes y hasta a gente le molesta no no es que eso es que eso es política yo quiero yo quiero verme reflejado en esto hoy estaba discutiendo por uno por twitter que es que poner a muchos negros a muchos gays no representaba la realidad y que las series y las películas tienen que reflejar la realidad yo pues nada quitar los dragones de juego de tronos porque no existen y si a mi me da la gana hace una película donde todo el mundo sea negro que pasa es que de verdad y además es que el tema aquí es que te dice es que esto no es correcto porque se ven muchas personas LGTB que dices cuando no se veía ninguna tú te callabas la boca de hecho hay películas que por meter un personaje LGTB uno les ha caído un boicot uno que ni siquiera decía que era gay ojo que a lo mejor hacía un comentario de algo y ese comentario dejaba entrever o varios que esa persona de LGTB pues boicot de las Mams por América de la de la la generación de cristal claro y encima un boicot para que te chapen la película ojo cuidado y luego esta gente es la que te dice que está desideologizada y a mí además también me hace mucha gracia el tema de que ellos son objetivos las facts nosotros basamos en hechos pero si es mentira si vosotros os pasáis en bulos o sea si contra más ultra conservador más bulos por minuto sueltas y además que está demostrado que os registro verificado de tu información que de los informes y tal y luego vais de objetivos es una cosa que es increíble la disonancia y pero bueno Sergio ya que tenemos aquí hemos hablado un poquito de cómo está la cosa hasta ahora pero también habría que hablar de qué medidas se están tomando para para compensar compensar esto muchos medios la verdad es que han dado un pequeño salto a Twitch quizás incluso a YouTube haciendo algunas cosas que está muy bien porque hay un terreno en el que no había no había nada pero tú estás con un proyecto que va un paso más allá ¿no? cuéntanos un poquito de Canal Red bueno pues estoy sí ahí soy parte del equipo de Canal Red que es un proyecto yo creo que es muy interesante creo que es el proyecto más ambicioso que se ha ido hasta ahora en el campo de la izquierda en el campo progresista es decir dar la batalla visual pues con medios con capacidad construir una una televisión online pero una televisión online de verdad creo que es un terreno que se viene ahora y que hay que empezar a cimentarlo a ver cómo cómo ponemos sobre tierra un poco todo esto ha habido un apoyo popular brutal o sea creo que se ha demostrado que había necesidad de construir un proyecto como este y eso se ha visto con el crowdfunding a las pocas horas se logró el objetivo principal que se puso para sacar adelante la financiación del proyecto hasta el punto de que bueno se tuvo que adelantar durante al día siguiente la segunda ronda que se tenía pensada para siete días después entonces creo que esto abre la oportunidad a que las gentes de izquierdas tengamos un un frente comunicativo que dé la batalla precisamente con capacidad con fuerza y con audiencia porque creo que la base ha demostrado durante este tiempo que ha estado haciendo programas la capacidad que tenía de llegar a gente muy diferente a segmentos de edad muy distintos y en América Latina tener una implementación brutal entonces se viene ahora una batalla difícil difícil porque tenemos a muchos enemigos enfrente yo os puedo decir aquí en Petit Comité cositas que han ocurrido de forma exclusiva solo con furor a mí no dejan de acosarme periodistas prácticamente a diario cuando digo prácticamente a diario es recibir a lo mejor siete o ocho llamadas al día de personas a las que les he dicho ya varias veces que no les puedo decir nada preguntando información sobre mí familiares a los que les han preguntado por mí por lo que hay detrás de furor periodistas que han ido ya están pocos días pero espera un momentito preguntándote el qué bueno pues sobre Canal Red más información que podía decir antes de salir allá propiamente el anuncio del crowdfunding del canal pero eso es normal también un poco mientras no te insulten no te acosen pues preguntar a lo mejor claro pero me refiero antes de que saliera ya el crowdfunding ya vinieron las llamadas sin que hubiéramos anunciado ni siquiera nosotros que estábamos dentro del proyecto o sea es decir que ya se había filtrado en medios de comunicación la participación nuestra dentro del canal han ido al registro mercantil a ver las cuentas de la empresa si ves por ejemplo pues cuánta gente ha visto en el último tiempo digamos lo que hay detrás de la productora pues se ha visto es normal lo esperábamos era lo que tocaba pero a lo que me refiero es a que ahora estamos en el punto de mira y que tenemos a gente enfrente esperando para para atacar a la primera de cambio y bueno y lo asumías con deportividad y a jugar que para eso hemos venido efectivamente la verdad es que es muy interesante y bueno la gente tiene muchas preguntas que hacer imagino que te podrás desvelar poco pero por aquí vemos algunas preguntas como doctor pollito ¿en qué se centra el canal red? ¿debates? migmig pregunta ¿se verá canal red por tdt? deluxe dice ¿qué programas tendrá canal red? bueno ¿qué nos puedes adelantar? ¿habrá prensa rosa? ¿habrá prensa rosa? ¿sálvame para comunistas? ojalá que sí ojalá que sí no por favor hay un de los culturales que mejor funcionan tal cual mejor funcionan ojalá ojalá imagínate un gran hermano progresista lo hacemos aquí exacto pones a un trotskista a un estalinista a un anarquista y que se peguen sí, sí y arreglamos los problemas con su madre en un momentito oye yo eso lo vería yo eso lo vería seguro eso lo vería seguro que sí yo lo veo también yo lo veo también además en el local lo hemos pensado muchas veces en furor no es broma lo digo 100% en serio porque tenemos cámaras de seguridad en todo el local entonces decíamos esto lo juntamos pones un par de micros y lo tienes hecho no es muy problema sí, has hecho Office Days también pero versión comunista también bueno, cuenta un poquito puedo adelantar poca cosa porque todavía se está cocinando esto acaba de empezar pero bueno sí, furor tendrá un papel importante tendremos un proyecto propio dentro de Canal Red y puedo decir que será una cosa diaria en la que intentaremos portar un poquito la batalla en el campo informativo y poco más al final dice alguien de la TDT ojalá fuera la TDT pero no esto inicia como un proyecto de televisión en internet esto inicia como se anunció como una televisión online que es algo que es difícil de hacer porque no existe es decir furor propiamente siempre se definía como una televisión online pero no era una televisión online como tal porque una televisión online exige una programación fluida exige digamos que haya contenido todo el rato por lo menos durante unas franjas de tiempo muy largas de forma diaria entonces esto es algo que vamos a descubrir ahora bueno llevándolo a cabo sí sí desde luego es interesante y yo la verdad es que daba por hecho que no sería TDT porque en el caso de EDATV que tienes a millonarios centrados en su consejo de administración que ya me diera esto a mí el alcance que tenía estado de alarma hace un tiempo y tienes a gente muy rica centrada y es televisión online digo yo es que una TDT valdrá un auténtico dineral y bueno que te den primera licencia y luego mantener todo eso o sea licencias ya no se conceden licencias como tal ya no conceden la última que se concedió fue la licencia de la sexta solamente mantener una licencia de TDT me parece que son 5 millones de euros al principio ostras de forma anual o sea quiere decir que es una locura yo aquí tengo 20 pavos Juan Juan ¿tú cuántos tienes? yo llevo un par de euros porque no tengo la cartera encima lo digo porque hay mucha gente que dice bueno pero Canal Red te recauda con medio millón de pavos eso es una pasada y es como eso no te da ni para pagar los sueldos de un año la gente que a lo mejor tiene que montar esto de la infraestructura o de un proyecto de esta envergadura requiere muchísima más financiación o sea ojalá se pudiera hacer algo mucho más grande sí 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 a ver aquí hay preguntitas ya pero claro es que esto está está en pañales ¿no? la iniciativa entonces porque por ejemplo preguntan ¿cuántas horas emitirá al día Canal Red? no lo sé ¿tendrá APP para Smart TV? pues eso eso no lo sé eso lo sabrá mejor Pablo Manu y la gente que está llevando un poquito todo lo que tiene que ver con esos temas pero yo ahí no lo sé sí claro es que imagino que es pronto ¿no? o sea yo creo que la idea sí que será tener una programación de continua posiblemente pero claro saber eso cubano cúbico nos ha dicho ¿presentarás un blog cuba en Canal Red? menos mala pues a lo mejor se podría poner un blog cuba en Canal Red lo que pasa es que un blog cuba ya se ha puesto tantos sitios que bueno que sí se podría poner también ahí pero la hemos puesto la tenemos en Filbines para quien no lo sepa es una peli documental que dirigí sobre el bloqueo norteamericano hacia Cuba y bueno ha tenido muchos premios internacionales creo que ha llegado casi la treintena de nominaciones internacionales y seis premios y bueno se ha visto por muchos sitios entonces bueno sí encantado claro la pregunta de millón que todo el mundo está esperando dime ¿cuánto dinero ha puesto George Soros en esto? necesitamos saberlo yo creo que es la pregunta que todo el chat está esperando George Soros ha puesto 17 millones a esto y nada en realidad vamos a empezar con el TTT en bañera mismo directamente Telemadrid va a ser nuestro se lo compramos al gobierno de la Comunidad de Madrid y ya está con el ejército norcoreano imagino que lo tomaréis una de las cosas buenas y fuera bromas de este tipo de proyectos como salen adelante ya sea Furor Canal Red Al Descubierto o cualquier otro medio blog proyecto independiente es que la gente sea consciente de la enorme precariedad y del desequilibrio que hay en este tipo de cuestiones porque claro eso también yo creo que contribuye un poco o debería contribuir un poco a desmontar esa conspiración continua de que aquí nos financia no sé de todos a ver qué porque yo yo recuerdo yo qué sé ahora ya no se dice tanto porque ya se ha desmontado mucho pero el tema no, no, lo dicen el tema de Podemos y Venezuela el tema de Podemos y Venezuela ¿sabes que Venezuela está financiando Podemos? ¿yo dónde? ¿dónde está ese dinero? yo no lo veo porque ¿dónde está el dinero de...? Podemos yo creo que es el partido más infrafinanciado de todo el arco parlamentario quitándolos regionales porque evidentemente son regionales pero a nivel estatal ¿dónde está? porque yo recuerdo a la gente de Podemos haciendo campañas electorales con 30 carteles contados ¿dónde está el dinero de Venezuela? pues evidentemente con un partido es más o menos y está Venezuela para financiar a alguien también está para financiar a alguien eso también es verdad pero 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 hostia OK Diario tuvo una pasta gansa en sus inicios para fundar esa pedazo de mierda solo con la pasta OK Diario te montamos una tele vamos claro es increíble luego por ejemplo The Objective ¿vale? que es un medio que yo conocí hace relativamente poco tiempo hace unos meses que no sé por qué tropecé con ese medio yo no me acuerdo estaba buscando algo y está ya en todas partes y es como yo estoy muchas horas con la CEO de The Objective porque justo en esto que os decía Antonio Caño en el Congreso de Periodismo en Extremadura coincidí en el coche en tren en el coche en tren está diciendo madre mía ya es como se nota las horas que en el coche de Madrid a Extremadura a Badajoz fuimos juntos fui con la CEO de The Objective con Antonio Caño y con más personas ¿no? en un mismo transfer que nos pusieron y estuve hablando bastante con ellas y también de cómo funciona un poco lo que es la construcción del medio de comunicación y que es gente con mucho dinero estamos hablando de gente con una capacidad de influencia y de control ideológico que jamás vamos soñaríamos con alcanzar sí de hecho se hablaba bastante ¿no? bueno o algunos lo llaman ¿no? de efectivamente Little Venezuela en el aspecto en que tiene muchas fortunas venezolanas ¿no? fugadas un poco de Venezuela metiéndole pasta ¿no? y en verdad es que yo también me fijé ¿no? la cantidad de periodistas de América Latina ¿no? o que parece que son de América Latina mejor dicho en algunos casos y es una cosa que me llamó la atención y además es que o sea es un periódico que tiene que tener mucha pasta detrás porque claro un crecimiento enorme en muy poco tiempo con además con informaciones relativamente variadas con mucha actualidad eso vale es que eso vale mucho dinero o sea la gente no se hace una idea de lo que puede valer eso es que tú te vas a la sección ¿qué es lo que hice yo? a la sección de de equipo ¿no? donde sale toda la gente contratada los dirigentes y tal no sé ¿cuánta gente había ahí? 40 30 personas y yo ¿pero esto? o sea es que esto no te lo montas en dos días con dos duros ¿sabes? y sin embargo estamos o sea el resto prácticamente mendigando ¿y cómo son capaces aún así de dar la vuelta y decir no no que la hegemonía la tenemos nosotros y dices joder tú sabes lo que me pasó el otro día por Twitter estaba viendo una noticia de Marcos de Quinto ¿no? hablando del think tank este nuevo que están haciendo y leyendo un poco los comentarios y es que me sorprendió un comentario de un tío de esto es lo que hace falta gente comprometida porque es que la izquierda tiene mucho dinero y tú ¿de verdad? ¿te estás creyendo eso? o sea ¿estás diciendo que el multimillonario ex CEO de Coca-Cola que se metió en un partido que no era nadie más que gente rica y inflada pasta y que no paran de abrir televisiones y periódicos y tal son los que no tienen dinero y la izquierda ¿qué tiene como periódicos grandes? es que sean de verdad izquierda el diario el diario el salto contexto la marea que están siempre al borde de por favor dando dinero para mantenernos ¿no? para seguir es que ¿en qué realidad paralela? ¿no? ¿cuál es la disonancia cognitiva para que tú pienses que la izquierda es la que tiene dinero? qué ridículo de hecho una cosa me hizo bien gracia un gráfico conspiracionista que vi de cómo se repartió el dinero para la campaña estadounidense y claro te parecía arriba del todo George Soros que efectivamente hizo una donación grande al partido demócrata y toda la gente oh George Soros oh ahí manipulando pero claro George Soros era el gran donante del partido demócrata luego había otro y luego las siguientes diez líneas de donantes eran todos de extrema derecha ¿vale? y habían donado entre todos como el triple creo que habían donado los demócratas pero estaba estaba distorsionado el gráfico para que pareciera que eso no había sido así ¿no? y la gente claro por eso los demócratas ganan porque están hiper financiados y suma las cantidades que en el gráfico aparecen si tienen el triple o sea que ¿qué está diciendo? entonces es muy curioso como gente de esta radical se lo puede creer sí, sí, sí y bueno mirad que hay más preguntitas ¿vale? que yo supongo que tampoco las vas a ver Muerto por Dentro pregunta ¿Canal Red será de pago? yo creo que no entiendo que no eso estará en serán abiertos en YouTube claro imagino porque esa es la cosa ¿no? por ejemplo Edatv creo que puedes entrar y te o sea y directamente te suscribes y lo ves no tienes que pagar luego puedes pagar por cosas ¿no? yo no sabía exactamente qué modelo de suscripción iba a ser si iba a ser algo como Edatv seguro que algún hábito si tocará un modelo de suscripción similar a un tipo de contenido exclusivo o que puedes hacer ventajas pero vamos no se va a capar entiendo que para todo el mundo será en YouTube en un canal pues como se estaba haciendo ahora en el diario público pero en algo propio sí mira alguna pregunta más a ver ah sí mira Edatv zurda ha propuesto una cosa que es interesante yo supongo que más o menos si llegáis a cubrir 12 horas las otras 12 horas de repetir la programación claro yo imagino que eso dependerá un poco de cuál es cuál es la idea ¿no? claro eso es que hay que cerrarlo todavía claro 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 tenéis una fecha más o menos esa es la siguiente pregunta de Wixiwiki es además la siguiente ¿cuál es la fecha de comienzo aproximada? no tengo que pillarme los dedos diciendo fecha porque aproximada no hace falta sigue a principios de año yo creo que se empezará a saber de esto ¿ah sí? muy bien ¿ya? ¿tan pronto? hostia muy guay esas sonrisas de que sí sonrisas de que hago ¿sabes? yo es que tengo aquí mucha gente se cree que tengo mucha información pero no os creáis no tengo tanto tú pégate el moco en plan de que sí pero no puedo decir nada no sé qué he firmado un contrato de exclusividad efectivamente si ponéis public que sean interesantes los anuncios finlandeses son chulísimos y otro que ha preguntado también ¿no? pero ¿alguien se va a anunciar ahí? ¿no? es el acto de si ponéis publicidad ¿alguien se va a anunciar ahí? estoy convencido de que habrá anunciantes y que habrá anuncios potentes al final yo creo que muchas veces lo que ocurre con los anunciantes y con aquel que quiere que se vea su contenido es que hace un diagnóstico de bueno cuál es el perfil sociológico al que llego a este perfil sociológico cómo llego y cuánta audiencia me va a traer este canal al final piensan en términos de números muchas veces ¿no? las empresas que se van a anunciar es como cuántos números me ofrece esta gente ¿me ofrecen estos números? pues con estos números puedo llegar a tantos clientes potenciales ¿no? entiendo que eso en lo ideológico hombre salvo en determinados segmentos de poder que efectivamente será más complicado en otros yo creo que es bastante más sencillo sí sí además que efectivamente también es un poco un tema de números al final con esta gente aunque te puedan boicotear ¿no? hay muchas marcas y aparte de eso yo supongo que al ser una televisión de carácter progresista es más fácil que las marcas pese a todo te inviertan ahí que entres a extrema derecha ¿no? porque no quieren aunque a lo mejor sucesos están mucho más de acuerdo ¿no? con ese discurso no quieren unir su marca a un discurso de odio que al fin y al cabo es un poquito el tema ese pues eso debería ser lo que pasa es que bueno el otro día está por casualidad últimamente estoy viendo mucho más televisión estoy forzado a ver más televisión ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿te encuentras bien? ¿lo llevas bien? me he puesto meterme en este terreno y dar un poco la batalla más en serio en esto he dicho voy a analizar un poquito ¿no? y he visto mucho los canales de la ultraderecha pues 7NN el toro TV etcétera etcétera y veías los anunciantes ¿no? y decías toda esta peña que está metiendo pasta aquí anuncios etcétera etcétera y que están vinculando su marca sin ningún tipo de problema efectivamente con la burrada que acaba de decir la comentarista en el anterior corte les da igual o sea lo asumen con deportividad porque ahí claramente hay un perfil de militancia ideológica muchas veces entiendo entre estos anunciantes ¿no? bueno luego ves también un poco los perfiles sociológicos de qué empresas son los que se anuncian ¿no? pues veía la industria cárnica fundamentalmente con anuncios muy machote de cómete este solomillo que te va no era muy interesante también analizar eso ¿no? el perfil de anunciantes que había según qué canales y yo entiendo que nosotros tendremos un perfil de anunciantes bastante diferente ¿no? y en otro en otro campo sí bueno luego se verá ¿no? pero yo creo que sí a ver siguen preguntando más cositas que la verdad es que a lo mejor no sabes mucho ¿no? pero bueno aparte de política ¿habrán programas de humor? pues hombre entiendo que sí yo vi que se le lanzó a Miguel Charisteas en redes sociales la posibilidad de que participara y él hace cositas de humor así que yo lo que he visto en Twitter del anuncio que le puso Pablo y el dardo que se lanzaron en redes sociales entiendo yo que eso tendrá que ver con que participara de alguna forma sí, sí la verdad es que mira por aquí comentaban una cosa un programa sí Mia Wallace no te has perdido mucho de hecho ahora vi con algunas preguntas tuyas de un programa tipo Polonia por favor o sea Polonia es es genial es decir el alcance que tiene y las maravillas que hace aunque aunque debe ser muy caro porque tienen un plantel de actores enorme y una producción maravillosa eso y paga la generalidad pero de todas maneras no es un tema solamente de dinero ¿sabes? porque Polonia es casi único en Europa lo que hacen a nivel total yo creo que lo hace el humor al final ha sido lo que mejor ha funcionado cuando la izquierda quería dar un poco el combate ideológico con Facu y Miguel Maldonado con en su día masa demócrata por ejemplo que hacía un contenido de humor y funcionaba muy bien y creo que es lo que ahora nos falta es decir faltan referentes en el campo de la batalla ideológica de izquierdas que hagan cosas de humor yo no tengo ni puta gracia entonces yo jamás podría hacer pero hace falta gente buena en eso y que lo haga y quede la batalla en ese sentido efectivamente efectivamente es curioso porque la verdad es que los humoristas siempre bueno han sido de izquierdas de hecho la verdad es que cuando la derecha ha sacado a los humoristas ha sido triste general porque no sé son malos o sea la mayoría de los que son malos y en cambio ahora justamente los que han sabido lidiar ese contenido humorístico en redes en la derecha en la extrema derecha no la izquierda o al menos menos hay justamente entre los pocos que hay hay algo más de equilibrio pero es verdad es verdad yo creo que tiene que ver con el estado emocional en el que estamos las gentes de izquierdas y el estado emocional en el que están las gentes de derechas o sea la derecha está echada al monte y la izquierda está pues un poco confundida o sea tengo una situación de que la izquierda estamos en una situación un poco extraña porque el poder sigue estando en manos del poder económico el poder sigue estando en manos de un estado dominado por sectores bueno pues muchas veces de las cloacas más mugrientas que siguen dominando este país a su imagen y semejanza pero sigue habiendo una especie de bueno de imagen superficial de que el poder está en manos de izquierdas porque hay un gobierno con un sesgo progresista entonces estamos como confundidos porque se tiene una parte del poder nimia en comparación con el poder que tienen las derechas y no sabemos mucho cómo reaccionar en una posición en la que no nos terminamos de creer que tenemos el poder porque no lo tenemos lo siguen teniendo ellos y también terminamos de creer que lo hemos perdido del todo entonces es una sensación muy difícil para cualquier disputa y la derecha sin embargo vamos es que no aceptan ningún tipo de derrota la derecha hay un amigo que decía esto que la derecha no vota ficha pues pasa con al final el estado no permiten que haya un gobierno con un tinte diferente porque eso es algo suyo eso es algo que ellos dan por hecho que les pertenece o sea que el mero hecho de que gobierne una fuerza de izquierdas y progresista es vamos una ofensa tremenda porque no tiene ningún tipo de respeto a la democracia y a la pluralidad de opiniones efectivamente y además es un poco lo que has comentado que se creen que el poder es suyo y la situación tenemos alguna preguntita más pero mira Mía igual has hecho un comentario de la izquierda estamos de capa caída y además otros comentarios que se han unido como la juventud se ha vuelto de derechas porque la derecha es la rebeldía no le compréis los mantras a la derecha porque luego los datos no van por ahí es decir vosotros podéis decir que la extrema derecha ha crecido eso es una realidad objetiva pero ni mucho menos los jóvenes sumanitariamente de extrema derecha es decir en los hombres jóvenes por ejemplo aquí en el caso de España el primer partido de gente joven es el partido socialista el segundo es Podemos el tercero es Vox en hombres jóvenes el primero es Vox pero muy cerca de Vox es PSOE y muy cerca de PSOE es Podemos ¿sabes? entonces cuidado con comprar esos mantras ¿no? todo el rato porque además también es una pelota ¿no? actúa en el estado de ánimo y además ese estado psicológico en el que nos han ganado la batalla ya no hay nada que hacer y la gente joven es toda facha y poco tienes que hacer en esta batalla y es como luego ves sin embargo como con lo de Canal Red en cuatro horas se logran cien mil pavos y miles y miles de personas envuelcan para financiar colectivamente un proyecto de comunicación progresista si eso ocurre es porque hay evidentemente un fervor de muchísima gente izquierda es que lo que ocurre es que está cansada y que sin embargo tiene ganas de que de que cambie un poco el marco efectivamente no lo que decía de los hombres jóvenes es el el dato de primero en el podio en un estudio de estos sociológicos de hecho creo que era el CIS te salía como primera fuerza Vox pero del 100% a lo mejor Vox representaba el 23% luego te iba el PSOE estoy mirando menos números pero para que veáis el escalafón el PSOE con el 22% y después Podemos con el 20% y después otras opciones de izquierdas en cambio mucha gente repite no la gente joven ahora es de extrema derecha es fascista no no como proyecto una reflexión un poco sobre esto no porque los jóvenes están radicalizando y están todos de extrema derecha y proyecto 1 dijo dejad de repetir eso que es un mantra que además es falso no entonces nos pasa también un poco eso me ha gustado un comentario de Canalla71 la última vez que la derecha hizo humor del bueno eligieron a Casado ha sido buena vale pregunta bueno los programas se subirán a las plataformas de audio poco pronto también para Sabade entiendo que sí como se está haciendo ahora ahora sí si os metéis en Evox y en Spotify podéis ver los programas de la base entonces entiendo que seguirán con esa dinámica pero no lo sé no lo sé en términos de cómo se va a estructurar lo que es la cadena no puedo decir mucho porque porque es que siendo sincero yo estoy en mi película de lo que me toca a mí de la batalla para mí emprender ahora con esto que no es fácil y que es de mucho curro e implica bueno pues una exposición importante entonces estoy centrado en eso en planificar todo en preparar todo en hacerlo bien y en cumplir con las expectativas de la gente que a mí es lo que más me preocupa el cumplir con con lo que os digo con que tantísima gente diferente pues haya decidido meter pasta a esto a mí me han escrito chavales que me decía uno en concreto que me lo mandó por Instagram que me dijo mira mi primer sueldo acabo de empezar a currar mi primer sueldo tengo 21 años y voy a meter la mitad de lo que he ganado de mi primer sueldo aquí en el crowdfunding este ¿no? joder eso es una gestión de la expectativa que dices macho hostia a ver ahora cómo cumplimos la ilusión que ha generado esto ¿no? entonces yo sí sí sigue sigue no no estamos en eso estamos primero poniendo en tierra el impacto que ha tenido que es mucho más fuerte de lo que nos esperábamos nadie o sea lo puedo asegurar así nadie se esperaba que estuviera a tener este impacto y estas expectativas y ahora hay que cumplirlo ahora hay que hacer un buen trabajo y es una responsabilidad que voy a asumir con bueno pues con lo que implica y hacerlo lo mejor posible intentar hacer algo lo más plural posible algo que que sea una referencia informativa para toda la gente progresista que es al final el propósito efectivamente porque eso han preguntado un poco de cuán plural en lo ideológico será Canal Red pues yo no sé cuánto pero estoy prácticamente seguro que más de la mayoría o prácticamente todas las TDPs de la derecha que te llevan a siete tertulianos de extrema derecha a uno que es un poco más moderado y al de izquierda es el más facha de izquierda que han cogido ese día y te lo plantean el debate entre la izquierda y la derecha y tú Leguina Leguina defender a la izquierda y se pone a defender a Ayuso y tal y tú pero hombre esta broma ¿qué es? Yo creo que aquí hay dos reflexiones la primera que creo que hay que hacer un equilibrio de las fuerzas mediáticas como dices es decir no puede ser la totalidad de los medios de comunicación tienen una inmensa mayoría de contertulios de comentaristas de derechas los marcos de las escaletas de los programas de televisión están dirigidos para que siempre pierda la gente izquierda siempre y lo sé yo que me ha tocado precisamente colaborar en medios de comunicación en programas de este estilo y siempre todo era en torno a que pierderas a que si eras de izquierdas tuvieras que hacer darle 50 vueltas al argumento para ver cómo ganar ese terreno de combate ideológico entonces bueno primero lo que habrá que hacer es nivelar es decir la televisión esta surge claramente sin esconderse en cuanto a línea editorial es una televisión de izquierdas es una televisión progresista hacía falta y no existía en el mercado audiovisual por lo tanto creo que es importante que se saque adelante no solo es que sea una televisión dirigida para gente de izquierdas porque eso por ejemplo es lo que ocurre con la sexta que es una televisión dirigida para gente de izquierdas sino que además de estar dirigida para gente de izquierdas está organizada y está lanzada por gente de izquierdas que creo que es importante que es la única en estas circunstancias y luego aparte de eso efectivamente yo creo que tiene que ser la referencia informativa de todas las izquierdas cuando digo de todas es de todas yo leía un artículo me parece que era de Antonio Maestre en el que decía algo así como Canal Red será un medio de comunicación legítimo pero un medio de comunicación de partido un elemento de propaganda más de partido yo soy de Podemos si ahora soy de Podemos yo soy periodista evidentemente tengo mis posiciones ideológicas nunca he escondido mi ideología ni a qué clase sirvo pero no he sido nunca militante entonces en absoluto esto es un medio de comunicación que independientemente de la figura que dirija el proyecto de comunicación que creo que es quien más y mejor ha demostrado la capacidad que tiene para aglutinar a mucha gente en torno a la batalla que nos toca dar ahora y quien tiene una trayectoria de sobra en lo que es la batalla cultural en términos de comunicación política pero al margen de eso esto tiene que ser un espacio plural para insisto todas las izquierdas y todos los segmentos progresistas de todas formas esto no vale con que lo digamos esto vale con que lo demostremos y para demostrarlo pues hay que dejarnos trabajar porque se ha creado mucho debate yo creo que en el progresismo sobre el lanzamiento de este proyecto y yo lo he dicho muchas veces respetar los ritmos dejar que esto crezca y una vez esto crezca ya juzgadnos basándose en lo que en lo que estamos en lo que podamos sacar adelante yo me voy a dejar la piel por hacer algo plural ojalá yo la verdad es que sí que tienes toda razón porque a mí me pareció muy triste el inicio con gente de izquierdas que parecía que lamentaba lo bien que estaba yendo con el tema de Canal Red por ese espíritu de competitividad o ese espíritu de que te van a quitar parte de lo tuyo y tú joder pero si no tenemos ninguna en tele de izquierdas y tú no vas a hacerla que ni siquiera van a competir contigo en lo mismo y te estás lamentando si habría que habría que celebrarlo porque por mal o bien que te llegues con esa persona no va a ir a por ti no es el centro de sus objetivos la guerra cultural que va a hacernos contra ti es que a mí me pareció esa parte total yo he escuchado mucho los debates que hemos hecho siempre en las izquierdas sobre la participación en medios de comunicación dirigidos por el adversario que hay un debate abierto sobre hay que participar no hay que participar y siempre yo he sido de los que creía que hay que participar y que hay que ocupar todos los espacios que haya porque de esa forma podemos permitir que se nos escuche nuestra voz y que al escucharse nuestra voz haya gente en su casa que tenga un discurso mínimamente diferente y esas contradicciones las asumíamos a pesar de que entendíamos quienes eran los propietarios de estos proyectos de comunicación a pesar de que entendíamos que había grandes empresas fondos de inversión a pesar de que éramos perfectamente conscientes de que las cloacas del estado funcionan en los consejos de dirección de estos grandes medios de comunicación entendíamos que las lógicas tenían que ser que nuestro discurso se escuchara por poco que fuera pero que se escuchara y que participáramos de ello y esas contradicciones que asumíamos con deportividad las gentes de izquierdas de pronto ahora cuando se monta un proyecto de comunicación con muchas menos contradicciones por mucho que las haya porque las hay en todo pero con muchas menos contradicciones es como ay madre mía es que a ver qué es esto a ver qué ocurre con el proyecto joder macho para una vez que tenemos una oportunidad de construir algo así tirar del carro para adelante y aprovechar esto y dejar a un lado vuestro ego y vuestra posición de es que me cae mal este o me deja de caer mejor este o este otro porque tú te tragabas el país a pesar de que sabías que el país estaba dirigido por un fondo de inversión extranjero o por una teocracia como la qatarí que estaba dentro del accionariado de ese medio de comunicación lo sabías perfectamente pero decías pero es que es lo único potable te veías la sexta a pesar de que sabías que estaba el grupo planeta con el 40% del accionariado que además es propietario del diario La Razón pero aún así te lo tragabas porque decías pero es lo único potable y ahora que tenemos una oportunidad de levantar una televisión financiada en un porcentaje altísimo por la gente común pues hombre yo creo que habrá que aprovecharlo efectivamente totalmente de acuerdo la verdad con esta reflexión claro de hecho ojalá ojalá se montara una no 200.000 a ver tampoco 200.000 pero ostras que estos proyectos fueran más comunes hubiese más financiación y hubiese más colaboración o sea es que al final sí que es verdad que más o menos vas a disputar una audiencia similar pero las audiencias son muy variables si de lo que tú tratas es de hacer una suerte de guerra cultural para que tus ideas o tu discurso o tu manera de verlo tus argumentos sean más visibles a medida de que convenzas a más gente seguramente genere más audiencia se pueda claro evidentemente cuando el espacio es muy pequeño es lo que hay pero eso es lo que lo que se pretende ensanchar ese espacio y alguien lo tiene que hacer al final alguien lo tiene que hacer si es que es verdad que yo puedo entender que a gente de la marea o del salto le pueda parecer injusto que lleva mucho tiempo currando y les cueste conseguir cada euro y de repente llega Pablo Iglesias y lo consigue todo puedo entender que puede picar pero bueno y a nosotros y a España y Revolución y a la madre voy a hacer un comentario esta soledad que llevo hoy aquí es del subdirector de la marea o sea es de Dani Domínguez porque se la dejó en un poco juntos y se la dejó una compañera y esta mañana cuando he salido de casa no tenía que devolver y me he puesto la sudera que se la tenía que devolver o sea quiero decir que hay una relación yo creo que absolutamente normal la que he llevado ahora la de DC esta que se la tengo que devolver entonces yo creo que eso que al final también las redes sociales son un espejismo muchas veces con estas cosas y al final yo entiendo también el debate este de bueno de estos medios que a lo mejor llevan muchos años dando la batalla en ese sentido joder son referencias absolutas así que lo que hay que hacer es que se integren que participen que cooperen que juntos nos entendamos y que se nos vaya a trabajar en colaboración perpetua en el campo de la batalla ideológica y en el campo también al margen incluso de la batalla ideológica de hacer periodismo es decir de hacer un periodismo en el que bueno en el que la gente se pueda informar si entendiendo que esa información no está comparada por un gran accionista efectivamente pues mira tenemos aquí algunas preguntitas más la verdad es que ya llevamos casi una hora y media unos quedarán 20 minutitos o media horita pero nos dicen por aquí ¿cuál es el futuro de FurorTV en Twitch? bueno FurorTV va a seguir o sea FurorTV no va a desaparecer FurorTV va a seguir existiendo el tema es ver qué reformulación le damos al proyecto porque claro esto va a ser un trabajo como os digo diario no puedo dar mucha información pero lo que hagamos dentro de Canal Red va a ser algo diario y va a requerir mucho trabajo y bueno y como no tenemos los recursos ni los medios que tienen los grandes capitales pues nos va a tocar cuadruplicar funciones de lo que se hace normalmente en una televisión convencional a lo mejor no tenemos que hacer algún compañero pues como si fuéramos cuatro o cinco manos entonces eso va a ser muy difícil pero vamos a darlo todo porque es una oportunidad única y eso no puede ser tampoco a costa de furor a pesar de que furor nació con esa vocación es decir furor nace con el propósito de hacer una llamada de atención con respecto a que ya es hora de dar una batalla en el plano audiovisual y que es posible sin tener un duro pero sin tener un duro literal o sea cuando alquilamos este local aquí en Madrid lo alquilamos sin tener garantizado el pago de los dos siguientes meses de alquiler nos lanzamos a la piscina porque era bueno era insoportable ver el abanico mediático que nos tocaba en la batalla ideológica en Youtube y en estas plataformas y era como pues nos lanzamos a la piscina militantemente con nuestros propios ahorros para levantar esto entonces la llamada de atención creo que la hemos dado con creces y que ese propósito lo hemos tenido por mucho tiempo y que creo que humildemente ha sido también importante para lo que lo que va a tocar ahora en este campo furor tendrá que replantear un poco como va a funcionar la productora sigue funcionando y va a seguir haciendo servicios para terceros y furor TV como medio de comunicación va a tener que hacer un único programa o una única sección tendremos que ver como hacerlo en Twitch como furor TV o en Youtube eso es lo que nos toca ahora discutir entre los compañeros y compañeras y bueno tenemos asambleas ahora pendientes y reuniones varias para ver un poco como encajar a furor y que todavía siga teniendo su papel al margen de cualquier otro proyecto efectivamente después esperemos que siguen ahí nos habéis comentado antes cuando cuando ha comentado de medios progresistas uno ha dicho el diario ya no yo es que no me he enterado de lo que ha pasado con el diario sé que hubo alguna cosa de la subdirectora o tal pero sí sé que hay un poco de agitación con el tema pero no estoy nada puesto la verdad parece un medio progresista un medio es verdad que dentro del arco de los medios de comunicación no es ya un medio alternativo es un medio con mucha pasta ya detrás que también se lo han peleado durante mucho tiempo entonces yo sí que creo que es un medio progresista con sus contradicciones como todos los medios de comunicación en este terreno la subdirectora es la hija de Pedro J ya bueno a ver Pedro J también es sorprendente que no es de lo más facha que haya ni de lo peor se habla mucho de Pedro J antes pero por ejemplo es del español que el español de vez en cuando empieza a zurrar la box y no para que eso también está bien pero claro juega el jueguecito este de liberal y de ir más con el PP bueno surge de hecho al calor del 15M también o sea el diario surge al calor del 15M como una alternativa mediática en la que se une Ignacio Escolar que venía del diario público y otros más con Olga Rodríguez también etcétera para hacer un proyecto digamos de comunicación que bueno son los que sacan el tema del caso máster de Cifuentes los que sacan el desglose de las tarjetas Black o sea yo creo que tienen también un recorrido importante en el campo de la comunicación progresista es verdad que bueno que habrá desaveniencias personales o algún asunto que a lo mejor sea perfectamente criticable pero vamos yo sé que lo categorizaría como medio progresista sí y es que por aquí comentan desde que está en el poder en el gobierno el diario bastante saco a favor del PSOE y contra Podemos ya yo es que no me he dado cuenta y mira que yo el diario lo consulto bastante y es verdad que el diario al principio estaba bastante a favor de Podemos era una cosa que yo creo que lo distinguía pero la verdad es que últimamente si lo estáis comentando a varia gente supongo que será verdad pero no 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 yo estuve a mucho tiempo sobre todo el diario de Cristian Campos si Cristian Campos es insoportable o sea es que es el señor son los señores más fachas comunicando que hay aquí en España y están en español es cierto vale pero pero que el español es como el confidencial que juegan un poco a repartir un poco el daño sabes no es el mundo o la razón que siempre que siempre van a o sea nunca van a atacar a los suyos y siempre van a los otros pero que nadie dice que no sean de derechas ojo diferente vale sí Contexto está pidiendo suscriptores ahora efectivamente o sea Contexto hemos leído que necesita no sé cuántos suscriptores para seguir funcionando ya tiene más de la mitad pero ya sabéis que es importante intentar ayudarles a seguir adelante entonces y el salto salto está ahora pidiendo también suscripciones porque está en una situación difícil ah perdón a mejor dicho Contexto y era el salto ¿verdad? creo que también creo que están es que está en una situación delicada bueno la marea estuvo en riesgo durante mucho tiempo el crowdfunding les ha salvado por los pelos pero también está en una situación muy crítica entonces Contexto el salto la marea al final son medios de comunicación imprescindibles que no podemos permitir que se mueran efectivamente entonces bueno ya sabéis si podéis dar efectivamente al salto también a Contexto mirad y a ver porque no podemos permitir como has dicho tú que mueran y bueno así como preguntas ah bueno sí mira una preguntita que ha habido por aquí que habéis hecho varias muchos han tirado al cuello porque dicen que lo financia y dirige Rouris como público no lo sé yo sé que hay fuentes privadas de financiación que se va a abrir precisamente a que a que fuentes privadas accionistas privados y empresas privadas se metan para que esto no sea algo de la cantidad china o sea es decir el problema mira precisamente ahora que hablamos de los modelos de negocio de muchos de estos medios de comunicación de prensa escrita el principal problema que ocurre con muchos de estos medios de comunicación es que tienen modelos de negocio muy endebles entonces cuando te metes al final en una batalla como la que quieres dar en el campo audiovisual que todo es mucho más costoso preguntamos ¿por qué no se ha dado antes la batalla en el plano audiovisual? pues no se ha dado antes la batalla en el plano audiovisual porque todo es mucho más caro que montar un medio de comunicación de prensa escrita o un medio de comunicación en el plano digital o sea es muy fácil construir un dominio montar una página web aunque tiene su coste no tiene un coste tan elevado como montar algo en el plano estrictamente audiovisual yo lo sé yo monté esta productora y la monté al principio sin un duro y funcionó por militancia es decir porque nos dejamos la piel sin cobrar un duro toda la gente que curramos aquí y también porque tuvimos suerte porque en un momento determinado se alinearon los astros y la televisión nos robó derechos de emisión de una entrevista que hicimos a Pablo Iglesias le sacamos una pasta por ahí y luego vendimos otra entrevista de emisión a otro sitio o sea que fue un poco una serie de catastróficas desdichas que hicieron que esto funcionara por lo tanto medios de comunicación que quieren dar la batalla en el plano audiovisual necesitan mucha financiación no la que se consigue ni siquiera con un crowdfunding como el que se ha conseguido ahora se necesita mucho más se necesita un soporte muy fuerte detrás y se necesita un soporte legal una estructura empresarial detrás que puedas dar funcionalidad a esto y que no muera el primer embiste que te dé el adversario entonces bueno pues para eso te tienes que proteger con bueno pues con con muchas dificultades y asumiendo seguro muchas contradicciones claro que sería muy fácil decir pues vamos a asumir solamente bueno que nos financia la gente a través de las suscripciones públicas sin recurrir ni a publicidad ni a ningún tipo de accionista privado y que nos financie simplemente pues el teatro del barrio y lo que se y otra empresa más cooperativa pues sería lo mejor sería lo ideal sería lo preferible pero cuando quieres dar la batalla mediática necesitas recurrir a lo que te toca para precisamente poder doblegarle el pulso al poder o al menos intentarlo efectivamente yo por ejemplo se criticó de hecho del diario que para su evento lo patrocinaban algunas grandes marcas y que ni siquiera era que estuvieran detrás de la línea editorial sino que ese evento había conseguido financiando algunas marcas y tú y la gente quejándose y dices joder o sea si te quejases por lo menos es que estás suscrito pero es que hay gente que te dice no te puedes financiar con grandes empresas tampoco te puedes financiar con bancos y yo te voy a pagar ¿qué quieres que hagan? nosotros vamos a asumir pocas contradicciones se asumen contradicciones pero creo que bastantes menos de las que se asumen en muchos otros medios de comunicación porque aquí hay un debate con el tema de quién está detrás o cuánta parte detrás que es como vamos a ver me parece que que las contradicciones que asumimos algunas son mucho menores que las que se asumen en otros en otros sentidos que son igualmente pero bueno que cada uno se mire lo que tiene efectivamente la verdad es que de los crowdfunding no sé mira a ver lo ves pero contexto necesitamos mil suscriptores nuevas antes de que termine el año para darle continuidad a este proyecto que eso es lo que lo que el último que ha escrito con texto que es una serie y el salto creo que estaba parecido claro el salto está en peligro y te ayuda para sobrevivir y poder darlo todo en los tiempos difíciles que se avecinan pues el contexto parece más urgente la verdad aunque estoy seguro que el salto también estará fastidiado la verdad que el dinero no es una cosa que estén los medios progresistas o sea si de hecho hará un par de años o hará un año y medio cerró cuarto poder que era un medio que era un medio que llevaba por lo menos diez años alternativo a mí me gustaba bastante y se fue al guano cerraron y bueno dejaron ahí el histórico para consulta pero aunque haya aparte de movidas económicas también hubo una movida personal de gente que se fue y tal pero vamos y pues yo que sé España y Revolución por ejemplo también va de culo que es el medio con el que colaboramos también va va jodido pero bueno pues es lo que hay no sé pues si lo queríamos fácil nos hacemos de box y ya está lo tenemos ya sencillo es que encima es que encima eso es que están están jugando al juego en modo fácil y se quejan y las víctimas son ellos ay no sé qué y hombre y los ha tomado por el saco joder teníamos a perder entonces bueno claro por ahí por ahí han preguntado también por cintora que es una pregunta a mí me está dando vueltas también por cintora yo creo que cintora está en otro está en otro en otro rollo en otro rollo ah sí sí yo creo que cintora va por otra vía ahora y está en otros proyectos iniciativas empresariales mediáticas en la mujer tengo mucha información yo la entrevisté aquí hace poquito de hecho justo se vino aquí al set de Twitch en el que estamos ahora y además esa entrevista fue muy graciosa porque se pensaba que le íbamos a hacer en el plató y justo estábamos reinventando un poco el formato y estábamos haciendo entrevistas en la sala de Twitch entonces claro él llegó como diciendo bueno ¿quién me maquilla para la entrevista al plató? le digo no es que es aquí en la salita de Twitch y ya no hace falta maquillaje lo hacemos con la webcam y se quedó un poco pillado le sorprendió dijo joder pero con el plató y delante la gente se desita aquí yo sí sí nos sentamos aquí tú te coges la silla y hablamos y charlamos un poco y se vio un poco desencajado el cintor bueno es que al final yo creo que hay gente que tiene que entender también y yo creo que bueno gente como cintor yo creo que están abiertos a ello que los formatos que triunfan hoy en día no son necesariamente los más cuidados estéticamente la verdad hoy en día no hace falta un gran plató con maquilladores cámaras y no sé qué no sé cuántos para montar algo lo tenemos quiero decir que por tener aquí hay una aquí es un esto de maquillaje claro y el vino pensando en lo que pasa es que justo ese día estábamos reinventando el formato dando la otra vuelta intentando hacer otra cosita porque al final era muy boomer también lo que hacíamos nosotros e intentar hacer la tele tal cual en internet y así no funcionan las cosas ahora claro pero es eso es algo que además yo creo que a la gente que ha hecho mucha televisión aunque en vuestro caso sí que es verdad que tenéis bastantes recursos y tal pero claro tampoco se compara con lo que sea tres media entonces claro yo creo que a la gente que se dedica un poco a la televisión o que trabaja todavía en televisión le choca le choca que pues tú con unas cuantas personas y con trabajo duro pues te hayas podido montar tu plató tu propio chiringuito y puedas disputar una audiencia igual que que bueno puede pasar con con un tipo ibai llanos o gente que que ha empezado desde su casa con una cámara y tiene los recursos suficientes para montar un poco lo que le dé la gana y es capaz de hacer incluso cosas de mayor calidad que las que puede hacer una televisión convencional cosa que no es muy difícil con Luis Enrique el otro día con Ibai que él hizo la entrevista ahí en su en su sala de stream y joder cuánta gente estaría deseando tener una entrevista con Ibai en el mundo deportivo o sea con Ibai con Luis Enrique después de dejar de ser seleccionador pues muchísima gente tiene que adaptar a lo que toca y los medios que intentan pues claro es que joder es que tú pones la tele y da agonía eso o sea yo le he dado muchas oportunidades a la televisión y digo es que no me extraña que la gente tenga el cerebro podrido o sea es que que no sé es el reto que tenemos nosotros no podemos hacer cuando decimos lo de televisión online no decimos hacer tampoco televisión como tal en internet que creo que eso es un fallo o sea tiene que tiene que ser algo diferente hay que reinventar esto esto bueno hay que inventarlo realmente hay que inventarlo hay que fundarlo porque porque no existe esta historia como tal o sea hay que empezarlo a construir algo que no sea exactamente lo mismo que la tele pero en vez de en la televisión como tal la tienes en youtube no o sea tiene que ser algo que que converja con ambos mundos y bueno y ahora no sale claro por supuesto no hace no hace falta decir que podéis contar con nosotros para lo que haga falta por supuesto o sea cualquier cosa bueno de hecho nosotros nos abrimos a colaborar con tu cristo que vaya en la misma dirección nos encanta por parte mía ya está ya estabais bichados ahí en algún en algún documento hombre muchas gracias la verdad es que nosotros bueno desde el minuto uno el tema de colaboración máxima es todo por encima de los rocecillos que es una cosa que no aguanto la gente con los rocecillos es decir te están fregando el suelo con tus dientes y tú aquí preocupadísimo de que te llevas mal con el otro vamos yo el otro día es que tuvimos la oportunidad ya os digo a hacer un encuentro al que fuimos que fueron muchos creadores de contenido también y que se fue en Estrasburgo bueno en Bruselas fue este vamos a encuentro si Rubén nos contó porque claro hablábamos mucho de esto precisamente de hay que hacer sinergia tenemos que empezar a hablar en conjunto a entender lo que nos toca y vamos esa idea esa idea conceptual yo creo que va que va a ser clave en Canal Red que mucha gente se va a tener que callar la boca con respecto a la idea concebida que tenía en su cabeza de lo que iba a ser esto pero bueno eso se demostrará haciéndolo insisto preguntan Sergio ¿seguirás haciendo debates con liberales? yo creo que eso es un melón que se puede abrir nosotros intentamos con furor hacer algo como lo que lo que hicieron en la tuerca en su inicio cuando invitaban a lo mejor a las imágenes estas típicas de Díaz Ayuso y de Abascal confrontando ahí con otro Rayo y Pablo Iglesias moderando entre medias intentando ahí conectar con gentes para dar un poco esa batalla y que se escucharan los argumentos de las dos partes yo creo que fue una idea mal lograda tengo la sensación de que no no conseguimos que se entendiera ni por parte de nuestra audiencia ni por parte yo creo que de muchos compañeros y creo que no que no lo hicimos bien o sea creo que que la forma de digamos de abrir el combate ideológico a trincheras diferentes en las que se puedan discutir tiene que hacerse de una forma distinta creo también que ha cambiado el ciclo político tengo la sensación de que de que lo que ocurría en 2013 no es lo mismo que lo que ocurre ahora que son momentos distintos y que el terreno de combate ha cambiado un poco ¿no? yo siempre entiendo que es importante participar y debatir y confrontar para que gente que pertenece a otros espacios culturales escuche voces diferentes o sea yo la buena experiencia que me llevo de todo esto es la cantidad de gente que nos escribió porque fue mucha gente por privado diciéndonos que era la primera vez que escuchaba sin que le caricaturizaran previamente lo que decían que era la izquierda discursos progresistas y que llegaron a nosotros y vieron que la caricatura y la imagen distorsionada que habían construido sobre lo que éramos nosotros no tenía nada que ver tengo muchos mensajes de muchos chavales así de chavales sobre todo muy jóvenes de críos que solamente tenían una única fuente de información que era su su youtuber conservador o liberal y de pronto conecta con una comunidad cultural diferente que eso a mí la verdad es que me llamó mucho precisamente a continuar por esa vía a pesar de las críticas y de los comentarios que recibía de algunos compañeros pero creo que insisto que fue una estrategia más lograda y que hay que replantearlo y hay que hacer cosas diferentes ahora si nosotros por ejemplo la verdad es que es un tema es un debate muy amplio dentro de la izquierda y que además es muy creo que lo comentamos con cada persona que es así un poco comunicadora que tiene la verdad es que nosotros a título personal sí que estamos de acuerdo con debatir con gente de otras ideologías pero siempre con el límite de los discursos de odio es decir a mí estar debatiendo con alguien que se dedica aunque no te estoy insultando en ese momento incluso en que en ese momento esté con buenas formas y dices pero si tú luego en tu canal te dedicas a acosar a gente o a ser abiertamente racista porque una cosa es debatir con alguien del PP que será todo lo conservador que quiera pero a lo mejor se corta un poco con ciertos discursos de odio aunque pueda llegar a compartir algo en su foro interno pero con toda esta gente que es destructiva insultos acosos y tal dices con esa gente que vas a debatir no sé de hecho escribí hace poco un artículo sobre eso aprovecho para hacer spam de por qué no debatir con la extrema derecha por si le queréis echar un ojo mañana o pasado haremos un hilo sobre ese tema porque sí que es verdad que yo gente que respete uno respete los mínimos de un debate dos que no utilice ni falacias ni bulos ni teorías conspirativas tres no haya participado en campañas de acoso contra compañeros y compañeras es como básico vale y cuatro todo su marco ideológico y discursivo se encuentra enmarcado dentro de los derechos humanos con esas cuatro premisas pues tú puedes debatir con una persona de derecha perfectamente o conservadora no hay ningún problema pero claro es que la inmensa mayoría de fachatubes por no decir todos o sea una de esas cuatro o las cuatro o las cuatro que he dicho las incumplen no porque a lo mejor sí que te puedes encontrar a alguien que puede ser más respetuoso con los términos de un debate pero que sabes que ha insultado a un compañero que ha participado en campañas de acoso entonces no me sirve por muy bien que debatas en muchos argumentos que tengas no me sirve quiero decir no puedo compartir un espacio contigo más allá de la ética de plantearme pues eso un discurso abiertamente racista o xenófobo pues hombre yo no tengo nada que debatir contigo además ellos están obsesionadísimos con vamos a debatir vamos a debatir vamos a debatir porque porque es que ganen o pierdan en el debate ya están ganando solamente por plantear el debate porque ya pones el foco en un punto en el que a ellos le interesa vamos a debatir si la inmigración y la delincuencia están vinculados o no solamente con plantearlo ya has ganado o sea no hace falta que yo te lo desmonte a mí me preocupa pues yo entiendo esto y estoy de acuerdo lo que pasa es que me preocupa en este sentido en una imagen que creo que ya han construido ellos y que no es real pero que al final la han construido con su éxito porque dominan mejor que nosotros las plataformas y ahí se ve con las audiencias que es que parezca que no queremos debatir o que tenemos que contar nuestras ideas entonces esa fue una obsesión que esto fue justo a partir de la red de creadores de contenido no sé si supisteis lo que fue que fue como lo de lo que algunos caricaturizaron como el sindicato de youtubers que hubo multitud de videoreacciones ahí estaba yo fui el que lo promovió junto a otra gente y con el amparo de UGT intentamos abrir un debate sobre los creadores de contenido y sobre precisamente muchas de las problemáticas que viven los creadores de contenido y ahí fue cuando yo me topé con digamos lo que era la alt-right de youtube o lo que eran los youtubers liberales y conservadores de gruces de pronto pues me di cuenta que había 50 videoreacciones 60 videoreacciones con 100.000 visitas con mi geto ahí diciendo esto diciendo lo otro y analicé mucho sus estrategias sus metodologías el cómo llegaban y me di cuenta que eran muy buenos o sea de que objetivamente eran muy buenos pues yo lo veía y decía hostia puta es que por supuesto que con sus con sus trampas que son infinitas con retorciendo una frasecita para inventarse que nosotros queremos no sé monetizar que era lo que decían es que decían una sarta de gilipollices que era tremendo nos caricaturizaron de una forma brutal y además muy bien medida como que queríamos viewers públicos y de calidad como que lo que queríamos bueno una serie de barbaridades que dijeron que prácticamente queríamos socializar o socializar los ingresos de otros creadores de contenido sobre los de otros una serie de idioteces que se inventaron pero que eran muy efectivas y que funcionaban muy bien y que nos caricaturizaban muy bien entonces ahí que no fue una decisión individual sino colectiva en grupo la gente de furor pues le dimos una pensada de cómo le damos una vuelta a esto cómo establecemos bueno pues qué táctica hay que hacer y veíamos lo que hacían otros otras gentes de izquierdas y yo me daba cuenta de que parecíamos imbéciles o sea de que nos caricaturizaban y nos señalaban y si lo veías desde la perspectiva de quien solo conecta con la comunidad política y cultural del adversario parecíamos idiotas quien solamente tiene su fuente de información quien solamente le escucha a él con cómo le ha dado la vuelta cómo ha recortado cómo ha establecido el marco de confrontación hacia nosotros un chaval de 15 años que no ha escuchado de política en su casa y que solamente tiene esto como elemento de actualización política pues es muy fácil que se convenzca es muy fácil que se radicalice y a mí me me demostró mucho que había posibilidades de darle la vuelta a esto una entrevista que me marcó mucho que hice a David Saavedra no sé si sabéis quién es también le hicimos una a nosotros pues justo con David que le hice una entrevista que a mí me marcó mucho y me leí su libro que me flipó el de Memorias de un exnazi que fue un poco en el mismo en el mismo periodo de tiempo y dije joder claro es que a este tío le tuvo que hacer clic algo en la cabeza en un momento y fue aquel libro que cuenta que le regaló pero que tuvo que ver con muchos más factores no solo con que le regalaran un libro que estuvo enfermo luego también coincidió con una vinculación muy importante esa vinculación le regaló un libro ese libro era como muy didáctico pensado precisamente para explicar el comunismo de manera sencilla y a partir de ahí él entendió el concepto de desigualdad estructural y se le vino abajo todo poquito a poco evidentemente poco a poco total es una experiencia brutal a mí cuando me lo contó también fue fue brutal y muy interesante y dice precisamente precisamente por todo lo que confluyó en mí que me hizo cambiar sé que es muy complicado y por lo tanto lo importante para evitar el radicalismo o el extremismo no es tanto el discurso político sino la prevención y la educación en pensamiento crítico pensamiento lógico o sea tiene tiene un discurso muy bien hilado en ese sentido y además yo como psicólogo si tiene toda la razón en muchísimos en muchísimos puntos en otros a lo mejor diverjo un poquito más o diverjemos un poquito más pero en ese punto tiene toda la razón total habla del negacionismo como concepto como más que hablar de ultraderecha o de antivacunas o tal lo engloba todo como un clic psicológico y a mí eso me marcó mucho entonces fue en ese momento en el que dije joder imagínate tío que podemos a lo mejor con un debate con estos de aquí hacerle un clic en la cabeza a alguien para que se replantea algo yo sé que en el 98,5% de los casos ni se lo van a pensar y que nos van a dar de hostias y que nos van a hacer 50 videos y reacciones y que pero con que haya dos chavales tres chavales que se replanteen las cosas y llegó o sea decir yo tengo las capturas de mensajes de gente que me mandaban hasta correos electrónicos diciéndome joder es que me replanteaba algo no en los debates yo no digo en los debates porque esto era muy curioso no pasaba en los debates o sea en los debates ellos al final en los debates es más un show en el que tú vas con el que vas y no te va a cambiar la opinión sino con que descubrieran el canal y se quedaran escuchando pues a lo mejor esta conversación que estamos teniendo aquí la está escuchando alguno de estos perfectamente y que empezaran a escuchar otras cosas y yo hablaba yo cuando hablaba en tweets yo lo hacía siendo perfectamente consciente durante una época determinada de que me escuchaba más gente de derechas que gente de izquierdas hubo una época cuando lo de la reacción a lo de los youtubers el sindicato de youtubers y todo esto me escuchaba más gente de derechas que gente de izquierdas gente que venía a esos mundos porque éramos la novedad porque quiénes son estos progres que no sé qué y yo hablaba dirigiéndome a la gente con mi discurso pero también pensando mucho en que el chaval que está en su casa no está familiarizado con el discurso de izquierdas y con que yo estoy entendiendo el cómo transmitirle mis ideas siendo consciente de que esa persona me está escuchando y de que está ahí y de que le está haciendo clic en la cabeza y a lo mejor se está dando y tuve conversaciones interesantes con algunos con otros muchos no insisto creo que fue un proyecto mal logrado creo que no se entendió creo que que no fue una decisión bien medida pero bueno pero sigo teniendo la esperanza en que en algún momento pues podamos derribar ese dique de contención que es el negacionismo o que es al final pues el negacionismo y que podamos llegar a gente conectando con comunidades políticas y culturales diferentes claro nosotros ese trabajo lo intentamos hacer con el desmontando por ejemplo con video reacciones con video respuestas también jugando un poco a ese lenguaje a desgralar un poco la estructura de pensamiento que hay sus herramientas sus discursos pero sin compartir espacios es decir porque pensamos que ahí es donde está el peligro de hecho con lo que hacemos también hay cierto peligro porque al final les das contenido pero como lo van a tener igualmente porque ya ves tú de un hilo de twitter se ha sacado un vídeo libertad de lo que surja si es que al final da igual entonces pues al final de hecho por ejemplo digamos al ridículo era como libertad y no seducha era como siempre que se le mencionaba a alguien era como el cliché era como con este tío no hay nada que hacer claro de hecho hubo una persona antes que yo evidentemente bueno muchas personas que han hecho lo mismo que yo pero una persona que le funcionaba muy bien esto era a masa demócrata masa demócrata masa demócrata ese tío consiguió bastante popularidad y llegara bastante gente a base de desmontar vídeos de esta gente y ya está y mira que su discurso era mucho más radical que el mío porque él defendía abiertamente el comunismo yo me dedico a desmontar y a defender cuatro ideas básicas y funcionaba muy bien y joder pues oye para mí por ejemplo sí que es un camino que puede ser útil o bueno para nuestro proyecto pero bueno evidentemente todos explorar y todos hablar al final no sé es decir a quien acertará a quien acertará es verdad algún día daremos con la tecla ellos yo lo llevo diciendo mucho tiempo es que la extrema derecha lo hace muy bien bueno es que la extrema derecha lleva desde los años 60 poniendo pasta buscando una estrategia comunicativa que les funcione y les ha costado 50 años joder y un contexto propicio y muchos recursos y tal y aún así joder les está costando un huevo que tampoco es que gobierran en todo el mundo tienen sus techos electorales y sus mierdas a Vox le va como el culo ahora o sea efectivamente que eso es una cosa también tiene su Trump se fue tomada por culo Bolsonaro ha sido la mierda en América Latina no levantan cabeza es decir no sé también veamos que si pensamos que nuestro enemigo es siempre el ganador al final no será total efectivamente no porque la verdad es que de hecho 2021 fue un año donde no crecieron nada de hecho un año donde se toparon con su techo y en 2022 han tenido alguna victoria algo más sonada en Europa pero muy esperable porque en Italia llevan tres años y medio con todas encuestas con la derecha sobre el 45% y unida que ahí no había ninguna duda ¿sabes? y en América Latina los han sacado a patadas de todos lados y como que les da igual esto que decimos por aquí nos reímos también con lo que hemos comentado antes Sergio Sergio de que a la extrema derecha todo le viene bien es decir si pierden es porque son el futuro y ganarán mañana si ganan es porque son la hostia y todo el mundo los quiere en este momento si tienen un resultado normal bueno es que han crecido pese a los medios progresis y dice joder claro si ganas en cualquier escenario porque estás súper arriba pues sí claro tu público es una fascinación nuestra que es como Dios mío es que todo lo hace en perfecto y luego realmente son unos LL que va que va son ridículos es que son muy ridículos muchas veces también hay infoblogger ¿te has visto un vídeo de infoblogger? por Dios sí, sí es un cani de instituto es un tipo que además decía yo me acuerdo una vez que nos hizo un vídeo que yo digo pero este pavo o sea hizo un vídeo que el título era FurorTV quiere invadir Andorra y es por una broma interna que teníamos en el Twitch que se basaba en que cuando llegáramos a los mil suscriptores íbamos a sacar un autobús con el logotipo de la agencia tributaria y nos íbamos a llevar a los suscriptores a Andorra ¿no? entonces el tío se acaba ahí FurorTV quiere invadir Andorra y hacía una reflexión como es que mira Alex es que son los envidias es que es como y yo pero es el meme es la bromita ya está ¿qué dices? no le den más vueltas es terrible terrible pues bueno vamos a ir ya cerrando que son las 12 y estamos en la primera sección va a ir que cortar la segunda nada mira nos pregunta última pregunta por favor decidme qué libro sobre comunismo lo hizo despertar tengo que hacer algunas intervenciones a algunas personas ¿os acordáis? yo lo tengo anotado en la entrevista en la entrevista que le hice a David Saavedra que la tenéis en al descubierto podéis entrar y está ahí si no se lo podéis preguntar a él suele ser muy activo en redes sociales es que no me acuerdo la del título sé que me lo dijo pero él es muy activo sobre todo en su Instagram y suele responder bastante y además puede que en algún sitio incluso lo tenga colgado pero bueno básicamente es un libro porque claro una cosa que se supone que le dijo esta persona tan importante y tal hablo un poco de memoria es que David tú sabes de comunismo lo que los nazis te han contado que es el comunismo y le dijo si te han convencido estás de tus ideas pues aquí tienes un libro que te explica lo que es el comunismo por un comunista y se lo leyó y durante un tiempo él dijo o sea fíjate él lo describe como fíjate hasta qué punto este tipo de negacionismo es tan fuerte que yo dice yo hubo un momento que pensé que claro había una parte del partido nazi que era un poco de izquierdas el extracerismo y dije a lo mejor soy un comunista nazi a lo mejor soy un rojibardo sabes o sea era un intento de no de no abandonar de decir de seguir moldeando su realidad para seguir adaptando hasta que dijo no, no, no no se sostiene por ningún lado de hecho se trató a Lenin en su momento que es de lo que le acusan la gente que monta la teoría de la conspiración que es un actor y no sé qué que le dicen que es eso porque tenía a Lenin tatuado y es como no, eso fue una salida adelante también justo de su negacionismo de intentar buscar una salida psicológica algo tan tremendo como tiene que ser que se te caiga todo lo que pensabas sobre el mundo 20 años 20 años estuvo es que flipas desde los 15 es que imagínate aguantar esto y soportar y salir de eso salir de una pieza de reconvertirte completamente a mí yo le tengo mucha admiración a David yo es una persona que le sigo con mucha atención porque me parece que que ha hecho un camino muy muy difícil porque incluso aún siendo consciente de esto es decir cuando ya se te ha caído el castillo en IP desde lo que creías ahí ya hay una decisión tú puedes decidir pues ya a estas alturas sigo adelante y ya está y no me compligo la vida porque me voy a joder y me autoengaño y el tío no el tío dijo pues venga marcha atrás eso es jodido totalmente pues nada vamos a ir cerrando ya Sergio a todo el mundo que viene aquí nada le damos unos minutos para que nos cuentes lo que quieras y con eso cerramos un poco esta intervención bueno pues os cuento si queréis un poquito lo de Canal Red que nada que el crowdfunding siga abierto o sea que a pesar de que quedan unos días para que se termine de cerrar del todo pues podéis seguir aportando y apoyando el proyecto para que se empiece con fuerza que muchísimas gracias por estar ahí y por apoyarlo a la gente que lo hayáis hecho y que a las gentes progresistas de izquierdas los medios de comunicación independientes las organizaciones políticas los partidos las asociaciones toda la pluralidad que tiene el progresismo en España y en el Estado español para aquellos que tengan una identificación nacional distinta que entiendan que esto tiene que ser su casa y que hagan suyo este proyecto como su casa que no que no renuncien a él que mucha gente que a lo mejor dice pues es que a mí Pablo no me cae muy bien pues macho te está abriendo una posibilidad tremenda para dar una batalla cultural que no puedes negar entonces que aprovechen esta oportunidad que se abre porque yo creo que es una oportunidad insisto histórica y que nunca antes la izquierda bueno pues que no estaban los postulados de la socialdemocracia clásica se ha visto con una oportunidad como esta para sentirse identificada en un proyecto de comunicación tan grande entonces que aquí estamos que nosotros vamos a hacer lo que podamos hacer con las expectativas que estáis depositando pero que lo que necesitamos es que nos deis ese voto de confianza para todos aquellos que tienen un poquito de dudas que a lo mejor dicen joder es que no sé yo porque no me cae bien este o porque esto o aquello o porque hay una división interna entre una izquierda que se pelea con la otra de verdad dejaos de tonterías con eso y apostar por este proyecto porque es algo al margen de todo esto y que vamos a intentar levantarlo con mucha fuerza militante pues nada no puedes haber dicho mejor Sergio la verdad es que todo el mundo a apoyar a Canal Red y a darle una oportunidad que estoy seguro que se le va a dar ha sido un placer tenerte por aquí Sergio y además aquí no se puede venir solamente una vez entonces confiamos que vengas para la próxima temporada y compartas un rato con nosotros para lo que queráis un placer también muchísimas gracias a vosotros nada Sergio un placer nos vemos pronto nos vemos prontito que la charla con Sergio yo creo que ha sido bastante interesante no nos ha dicho tanto como esperábamos la verdad es que es que es pronto es pronto yo sabía yo que aún era pronto pero bueno creo que han habido reflexiones interesantes y algunas que además no compartíamos nosotros ¿no Adrián? más allá de no compartir el hecho de de compartir espacios con la extrema derecha para debatir con ellos o lo que sea porque no me parece que sus discursos sean debatibles a mí personalmente lo que lo que me toca lo que esto ya es mi opinión personal es el hecho de compartir espacios no ya con una persona que ha defendido abiertamente un discurso racista o un bulo sino alguien que pues que ha insultado a una compañera o a un compañero que se ha dedicado a insultar a gente o que ha participado en campañas de odio o que ha utilizado la figura de alguien solamente esto lo veremos en el desmontando tienen por ejemplo la maldita manía de cuando van a desmontar un vídeo tuyo van a responder algo tuyo de coger una foto tuya y modificarla para hacerte feo para ridiculizarte es que ya yo con esa persona porque me tengo que sentar a hablar entiendes más allá de que yo creo que estratégicamente me parece una basura de estrategia que me puedo equivocar por supuesto o sea porque me quiero sentar yo con esa persona entonces es un poco la cuestión y espero que si algún día por lo que sea pues se hace un debate donde pues pueda participar una persona tipo yo que sé pues un tío blanco hetero o Roma Gallardo o un fachatuber de estos pues se den cuenta de que bueno de que es un error y de que por algo esta gente no hace más que pedirte que debatas y que debatas y que debatas por lo que he comentado con solamente plantear el debate de una cuestión ya han ganado también es posible que el contexto cambie tanto que pase al contrario y nos pueda favorecer no lo sé pero por ahora por lo menos nuestra opinión es y luego el tema de la legitimidad yo creo que es muy importante ¿sabes? ese tema porque esta gente está muy encerrada en los medios de derecha y sobre todo de extrema derecha y de ahí no pueden salir porque no los puedes llevar a ciertos espacios donde justamente sí que llega la izquierda alternativa porque son como más formales y que no se toleran bien los discursos de odio y es una cosa que yo sé que a mucha de esta gente le pica por dentro ¿sabes? de decir joder tengo ciento y pico mil seguidores pero no puedo ir a espacios donde gente mucho más pequeña va y es claro que la gente más pequeña no se dedica a acosar a otra esa es la principal diferencia entonces claro darles espacio en tus debates para darle legitimidad de no, no con esta gente se puede debatir que luego debatiendo son súper educaditos ¿no? pero si se dedica a acosar ¿qué vas a que vas a ponerte luego a hacer un debate con ellos tranquilamente entonces si no quieres guerra cultural y destruir al otro y meterte con él y destruirle personalmente pues eso también tiene que tener unas consecuencias ¿sabes? mira oh muchas gracias me acabo de suscribir al descubierto puede hacerlo desde dos euros al mes muchísimas gracias la verdad la verdad es que mira si no fuera por estas cosas no estaríamos aquí os recuerdo que somos al descubierto emitiendo desde el canal de Spanish Revolution vais a poder encontrarnos en aldescubierto.org y desde ahí ir a todas nuestras redes podéis seguirnos a través de Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube es muy importante que nos ayudéis ¿no? a seguir creciendo y por supuesto seguir manteniendo informados también Telegram por cierto un Telegram con bastante movimiento y Discord ojo Discord también luego si os gustan los podcasts tenemos en la trinchera donde analizamos también pues la extrema derecha podéis escucharlo en Apple Apple Podcast Spotify iVoox ya también en Podimo que por cierto en Podimo estamos viendo a ver si podemos hacer contenido exclusivo ahora veremos lo estamos hablando a ver a ver si si se puede y y nada por supuesto ya lo último ayudarnos económicamente si podéis la verdad es que este es un medio muy humilde el que hacemos lo que podemos voluntariamente pero pero sin financiación pues al final el proyecto pues no puede seguir ¿no? por las propias lógicas que tiene esto del gigantejo esfuerzo que hemos estado haciendo para levantarlo entonces podéis haceros socios desde 2, 3, 5 y 10 euros nos ayudáis un montón si lo hacéis y por supuesto también a nuestros amigos de Spanish Revolution que son desde donde emitimos que podéis ayudarles haciendo socios en este mismo canal o haciéndoles directamente socios de Spanish Revolution en su propia página web porque la verdad es que hacen un gran trabajo que a